Comenzamos viendo estos datos. Son las muertes en accidentes de tránsito en toda la zona sur durante enero, febrero y lo que llevamos de marzo. La cifra triplica el número en el mismo periodo de 2021. En el caso de Pérez Celedón, durante los últimos días el número de atenciones de Cruz Roja fue significativo en accidentes de tránsito. En estos últimos días se dio una tendencia a la alza en la cantidad de accidentes de tránsito y afortunadamente se pudo atender efectivamente por nuestra parte. Así es, la mayoría son accidentes y motocicletas involucradas, pero también hay múltiples colisiones de vehículos y también algunos atropellos. Las noches en los fines de semana se vuelven las horas donde se vienen presentando más accidentes. Desafortunadamente los fines de semana, las noches de los sábados es donde más atención de accidentes tenemos. A veces se atienden cuatro o seis accidentes durante la madrugada del domingo. Bueno, son múltiples los factores, entre ellos a veces la confianza, el exceso de velocidad, adelantamientos en falso y algunos casos que también se han detectado efectos de licor. La cantidad de accidentes es grande, principalmente en los tres distritos más cercanos acá al centro, pero también hay incidentes donde se dan accidentes de motocicleta o así. Según tránsito, de los fallecidos hasta el momento el 50% fueron motociclistas y la mayoría sin licencia de conducir. El promedio de edad de personas que sufren accidentes aquí en Pérez Celedón es baja. El promedio de edad sí está entre 22 y 35 años, es decir, son personas jóvenes, pero creemos que parte de esa juventud, a veces no tomar las medidas, son las que inciden negativamente en los accidentes. Durante febrero, la Policía de Tránsito atendió 226 accidentes en todo el sur.